9 grandes frases de Berta en la que se avecina Décima temporada de la que se avecina 52 fotos Yoli y Teodoro se besan en el quinto episodio de la décima temporada de la que se avecina Menchu y Fermín curan a Josito en el quinto episodio de la décima temporada de la que se avecina Nines, Raquel, Maite y Alba, salen de fiesta en el quinto episodio de la décima temporada de la que se avecina Antonio Recio, Enrique Pastor y Coque, chef de un restaurante en el quinto episodio de la décima temporada de la que se avecina Los vecinos de Mirador de Montepinar en la Junta de Vecinos en el quinto episodio de la décima temporada de la que se avecina Bruno Quiroga y La Chusa, salen de cena en el quinto episodio de la décima temporada de la que se avecina Lola, Yoli y Clara, de compras en el quinto episodio de la décima temporada de la que se avecina Amador Rivas va al cine con su acompañante virtual en el quinto episodio de la décima temporada de la que se avecina Bruno Quiroga es llevado al calabozo en la que se avecina Clara, la sobrina de las Morcillo, cuida de Vicente Maroto En el quinto episodio de la décima temporada de la que se avecina Antonio Recio atiende a Enrique Pastor y a su novia ficticia En el quinto episodio de la décima temporada de la que se avecina Yoli y Teodoro Bailan en la que se avecina Antonio y Berta S. No obstante, el papel con el que ha conseguido mayor repercusión es, sin duda alguna, su interpretación de Berta Escobar en la que se avecina La comedia creada por los hermanos Caballero Cuando conocimos a Berta era una mujer cristiana, creyente, sumisa y que acataba los mandatos de su machista marido, Antonio Recio, Yordi Sánchez Sin embargo, con el paso de los episodios, el personaje ha evolucionado y se ha ido adaptando a los nuevos tiempos, asumiendo, entre otras cosas, que su hijo Álvaro ahora es Alba, Víctor Palmero, una mujer a la que ha apoyado por completo en el proceso de cambio Además, tampoco podemos olvidar que tuvo sus vaivenes amorosos, demostrando que nos podemos enamorar de cualquiera Sin embargo, todavía conserva sus creencias religiosas y su amor por Dios, al que reza siempre que puede Desde Fórmula TV queremos rendir nuestro particular homenaje a Nathalie Seseña recordando algunas de las expresiones más divertidas que nos ha regalado interpretando a Berta Escobar en la que se avecina Uno porque el Señor nos pone tantas pruebas Berta siempre ha sido una mujer creyente en Dios, al que le reza siempre que quiere pedir por alguien o necesita ayuda Tampoco se olvida de asistir a misa cada día, de confesarse para que todos sus pecados sean perdonados, ni de ayudar con gestos benéficos Sin embargo, Berta a veces tiene sus malentendidos con Dios porque no logra entender el motivo por el que el Señor le pone tantas pruebas Además, esta misma expresión ha sido utilizada por Berta en muchas otras ocasiones con otras variantes como Señor, porque tantas pruebas Haciendo alusión siempre a todos los obstáculos que tenía que afrontar en la vida y a los que no llegaba a encontrar una explicación lógica 2. Derrama, derrama ¿Qué hay en una comunidad que dé más miedo que una derrama inesperada? Probablemente solo tener a una vecina como Fina, Petra Martínez, podría poner más los pelos de punta que tener que desembolsar una importante cantidad de dinero sin previo aviso A todos se nos queda la cara a cuadros cuando descubrimos que tenemos que hacer frente a este tipo de pagos, pero Berta ha sabido expresar a la perfección ese sentimiento de dolor mediante la frase derrama, derrama, que siempre iba acompañada con un gesto de preocupación y desesperación, un tanto exagerado, pero más explícito imposible Cada persona es un mundo diferente y tiene sus propios gustos e intereses Los hay que deciden aprovechar su tiempo libre para viajar y descubrir mundo, también los que prefieren divertirse saliendo de fiesta, otros gustan de ir al cine para ver una película en pantalla grande y algunos simplemente optan por reservar mesa en un restaurante para pasar una agradable cena En el lado contrario se encuentra Berta Escobar, cuyo sentido de la diversión pasar por ir a misa y confesarse Es una forma de divertimento u bastante extraña, pero siendo Berta, cuyo mayor sueño era conocer al Papa, que podíamos esperar 4. ¿Por qué esta gente nos odia tanto? Si somos unos cielos, tenemos amigos por toda España Antes de entrar en crisis con Antonio y separarse para volver a casarse y luego volver a distanciarse, ambos formaban un sólido matrimonio Juntos se paseaban por la comunidad aparentando ser una tradicional pareja bien avenida, sin embargo, eran odiados por la mayoría de sus vecinos En el recuerdo quedan las continuas disputas con sus vecinos y las tropelías de Antonio, que abusaba de su condición de presidente para hacer y deshacer a su antojo Lo raro era que Berta no comprendiera todo ese odio que les tenían, aunque por aquel entonces estaba cegada por el amor que le tenía a su marido, presumiendo de ser buenas personas y de tener amigos por toda la geografía española 5. ¿Qué comemos las lesbianas? Uno de los momentos más divertidos de Berta tuvo lugar cuando Antonio decidió drogar a su mujer con la intención de que creyera que volvía a ver a la Virgen María y aprovechar la situación para engañarla y que hiciera milagros en la comunidad Así pues, cuando el mayorista consigue su propósito y Berta se toma el agua con la droga, ésta tiene rápidamente alucinaciones, llegando a pensar que un plátano le está hablando Pero no queda ahí la cosa, Antonio prosigue con su maléfico plan y con la ayuda de Nines, que se presenta en casa en el segundo B disfrazada de Virgen María y con Toñín como niño Jesús, hace creer a su mujer que ha vuelto a ver a la Virgen, todo para que Berta acepte hacer milagros en la comunidad 7. Se está perdiendo el respeto a la autoridad Si hasta a Zapatero le llaman ZP como si fuera un rapero Si hay algo a lo que Berta le tiene respeto, además de a la Iglesia y a Dios, es a la autoridad A pesar de que Antonio en más de una ocasión se ha saltado las reglas y ella no ha tenido más remedio que aceptarlo e incluso colaborar, como aquella vez en la que Recio le pegó un centollazo a Zapatero, ella siempre ha intentado seguir las leyes Tanto es así que en uno de los episodios no logra comprender el poco respeto que le tienen al presidente del gobierno llamándole por una especie de apodo, ZP, en lugar de por su nombre y apellidos, que por aquel entonces no era otro que José Luis Rodríguez Zapatero 8. Demanda judicial Los problemas entre los vecinos de Mirador de Montepinar están a la orden del día Los continuos rifirrafes entre ellos les ha llevado en más de una ocasión a los juzgados e incluso a interponerse denuncias mutuamente, como aquella vez en la que enviaron anónimos para que los inspectores se presentaran en la comunidad Por este motivo, no es de extrañar que una de las frases favoritas de Berta sea demanda judicial, unas palabras que casi siempre salen de su boca porque les encanta ponerlo todo en manos de abogados y dejar que la justicia se encargue de todo Eso sí, cuando se trata de saltarse las normas y crear negocios ilegales o estafar a alguien, tampoco se lo piensan dos veces La última temporada de la que se avecina nos ha sorprendido con una inesperada relación, la de Alba con Enrique Pastor, José Luis Gil El acercamiento se produjo poco a poco cuando ella empezó a ayudar a Enrique con temas sobre el bar y con Antonio, pero la soledad que sentían ambos hizo el resto para que saltara la chispa del amor Sin embargo, el temor a que les descubriera Antonio provocó que se escondan de todos, aunque Berta les sorprendió besándose y exclamó una divertida frase presagiando lo que iba a ocurrir si Antonio se enteraba Esto no es Hollywood, es la periferia, y como se entere tu padre lo convierte en Puerto Urraco Finalmente no fue para tanto porque Antonio se quedó sin habla y sin mover un dedo al revelarse la verdad Gracias por ver el video